¡Vamos allá Pacino! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá Paco! ¡Vamos allá Pacino! 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 los tejados, y ante la boca una pestaña que en los ojos, ay, 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 que en los papás con un pañuelo de pico la farda llena de anicos, candelaria por viva cantando entre los mineros, y alegre como un jilguero, sus cantes de madrugada y ella no admite más que su cante, y no admite bromas, amor ya más de cuatro que son tunantes, de los volantes los espachos y tengo una pena, que no me aguanto, que no me valen las medicinas de tantos llantos de los canantos, de candelaria por viva y tengo mis días de vuelo las penas del corazón, y tengo los de tu pelo de mi desesperación, y a mis enemigos le dieron, le dieron las penas que más sentidas, aunque por dentro me muera cantando siempre cantando cantando siempre cantando ay, bárbame su que pasa y nada cantando a la velatina 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 Toda mi durantería fue caer en esta vida mía Con eso te tocó bastante Andaba más en la cuenta La niña de Peñaflo, señorita de Pudirrenta La amiga hizo un amor Amante de abril y mayo Moreno de mi pasión Te llevo como a caballo Me tira en mi corazón Me están doliendo los centros de tanto que verte a mí Me corren venas adentro Tu flor de maduña bril Desde los pies a la boca Que aprendan todos de mí Ay, 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 ay de mí ¡Gracias!